Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, llegamos. El tiempo del misterio está listo para comenzar. Esto es Radio Nacional y ya estás dentro del espacio en blanco. Bienvenidos. Algo que ya comenzamos en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 desde las Islas Canarias desde el estudio 101 de la Casa de la Radio. Con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. La parte técnica, Paco Bermúdez y Rubén de Felipe. Paco Bermúdez ahora controlando nuestro sonido. Natalia Sotillos en la realización. Rosa Rodríguez en la producción y locución. Y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros, un placer, un honor y un lujo estar aquí juntos llenando la noche de misterios y si podemos algunas respuestas. A partir de ahora, ahora abrimos canales de comunicación. Ya sabéis que como siempre tenemos 5 premios para agradecer vuestra presencia. Las redes sociales ya están funcionando. Es Blanco Radio. Busquéis en Twitter y en el Face con ese nombre Blanco Radio. Y ahí estamos con los saludos para todos. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137. El email es espacioenblanco.rtve y apuntar el número de teléfono por si queréis WhatsApp. Espacioenblanco.rtve.es y el número de nuestro WhatsApp 652-0359-34. Repito, 652-0359-34. En este momento están atendiendo Ramón Álvarez, nuestro compañero. Así que si queréis mandar una nota de voz, será bien recibida. Y al comienzo, daros las gracias por esa multitud de mensajes de felicitación. Algunas críticas también. Nos gusta saber que estáis apreciando nuestro trabajo y nuestro programa. Y saludar a un buen grupo de amigos que han venido a vernos desde diferentes partes del mundo, cada día más de España, del mundo. Hay algunos que viven en México, en Perú. Algunos dicen, oye, ¿cuándo podemos ir a ver el programa para sacar el billete? Estáis locos. La radio es para escucharla en casita. Pero si queréis venir a verlo, sois bienvenidos. Y vamos ya con los temas, un avance de lo que tenemos preparado hoy, un programa como siempre para no perdérselo, estar atentos. Hoy la noche es más oscura que nunca. El viento del norte penetra hasta lo más profundo del bosque. Y aquí, en la soledad de las montañas, la luna parece mantener todavía el embrujo que antaño ejerció sobre los que pisaban esta tierra. De día es tan solo un páramo más. Pero cuando el sol se oculta y caminamos por sus entrañas, somos conscientes de que aquí, hace siglos, se realizaron macabras ceremonias en honor de Satanás. Esta noche, vamos a adentrarnos en el mundo de las brujas, esos seres que según cuentan, pactaban con el demonio. Las brujas, esas extrañas mujeres cargadas de magia y de misterios, serán nuestro primer argumento, pero habrá más. La noche está oscura. Es un buen momento para tratar de buscar respuestas a los misterios. Y este, es el sitio idóneo para ello. Sé bienvenido. Ahí están nuestras intenciones de hoy, saludar a nuestras dos primeras invitadas. ¿Os ha gustado la introducción? Ha sido excelente. Ya estamos metidas en el misterio. María Lara Martínez, déjame que diga, historiadora, escritora, licenciada en Historia por la Universidad de Alcalá, doctora europea de filosofía por la Universidad de Castilla-La Mancha, y además eres profesora de Historia Moderna y Antropología en la Universidad a distancia. Así es. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Miguel, encantadas de estar nuevamente en este programa, amigo, y que también tanto nos hace disfrutar desde el otro lado del transistor. ¿Lo escucháis? Claro. Claro. Ya sé yo que erais inteligentes. Ya a ver de enclaves templarios. Sí, señor, desde hace tiempo. Pasaporte de Bruja es un libro que acabas de escribir, volando en escoba de España-América, en el tiempo de Cervantes, y es un poco lo que, bueno, el origen de lo que vamos a hablar hoy, nos interesaba mucho todo esto. Está también tu hermana, ¿cómo estás? Encantada de estar de nuevo en Espacio en Blanco, Miguel. Laura Lara Martínez, profesora de Historia Contemporaneía, premio al GABA y doctora también en Historia. En Filosofía. Filosofía. ¿Cómo se están listas las dos? ¿Sos gemelas? No sé si... Somos mellizas. Mellizas. Pero desde pequeñas ha sido para nosotras un placer aprender. Hemos disfrutado creciendo en conocimiento y también ahora haciendo que nuestros vecinos, nuestros paisanos, nuestros congéneres, en definitiva, porque el mundo no tiene fronteras, disfrute escuchándonos también en las conferencias o leyendo nuestros libros o en las aulas de la universidad. Pero tanto a María como a mí siempre nos gusta decir que nuestra aula no conoce fronteras y que todos sois bienvenidos, por supuesto. Y estáis últimamente mucho en los medios de comunicación, ¿no? Estáis ya convirtiéndose en un fenómeno mediático. Las dos. A ti te he visto más, me parece, en la tele. Es que es la hermana mayor. Ah, claro. Es algo que desde pequeñas... Bueno, me gusta repetir que nosotras jugábamos con la pizarra y las tizas. También teníamos un pequeño aparato para la grabación de programas de radio. Si nos hubieran abierto una mirilla por la que contemplar y vernos, pues, luego después con estos micrófonos reales, pues habría sido un sueño realizado. Y además nos gustaba escribir cuadernos, rotuladores por doquier. Bueno, lo consideramos también como... Gracias a Dios, gracias a la vida. Hoy como profesoras, como escritoras y como comunicadoras seguimos con esa tiza, ese micrófono y también con el rotulador en la mano. Qué bien, llegando a un montón de personas. ¿Tenéis pasaporte de brujas? Pues... Laura, más. Yo la verdad es que soy una persona muy intuitiva. Conozco a las personas en el primer vistazo. Sí. Quizás soy bruja. Eso sí, bruja buena. ¿Cómo llamas a tu hermana? ¿Brujóloga? Así es, María es la... ¿Es una palabra que existe o te la has inventado tú? Es la primera brujóloga de la historia. María primera, brujóloga. Así es, porque ella es la científica de las brujas. Analiza la brujería desde ese aspecto más científico y desde esa dimensión histórica. Que también nosotras, como mujeres, reivindicamos. ¿Por qué ellas eran brujas y ellos magos? Es un alegato de defensa de la mujer que María lanzó en su primer libro de brujas, Brujas, magos e incrédulos en la España del siglo de oro, microhistoria cultural de Ciudades Encantadas y que ahora retoma, por supuesto, en Pasaporte de Bruja. Para leer Pasaporte de Bruja, el lector tiene que estar concienciado de que va a emprender un largo viaje lleno de aventuras que no va a transcurrir solamente por España y por Europa. María le ayuda a la bruja a hacer la maleta y saltan al otro lado del charco, a América, y allí se encuentran con otro tipo de brujería porque en nuestro mundo globalizado, como decía al principio, no hay fronteras y tampoco en el siglo de oro. Ya lo has introducido tú, no hace falta que diga yo nada más. María, todo lo que ha sacado, todos los datos que ha sacado no son invenciones ni leyendas ni cuentos, lo ha sacado de textos históricos. Son constataciones. El libro está organizado a modo de ensayo de una manera que trato de combinar el rigor con la amenidad, con el divertimento, porque creía que ya se había hablado bastante de la tortura, del tormento. No hay que justificar lo injustificable, por supuesto, pero yo por mi forma de ser, y creo que el escritor, al primer personaje que crea es a sí mismo, soy una persona muy sensible, incapaz de estar viendo el dolor ajeno en una persona, la conozca o no la conozca. Me da igual, es un ser humano, también me pasa con los animales. Y en este orden de cosas quería rescatar esa historia cotidiana de nuestros pueblos, ciudades y, bueno, del mundo en general. ¿Qué pasaba si te encontrabas con que tenías de vecino o de vecina un brujo, una bruja? ¿Qué ocurría si eras niño y te encontrabas rodeado, como en la época de Velázquez, de talismanes y de fórmulas mágicas? ¿Qué pasaba con los duendes? También con el amplio espectro de las hechiceras, desde las hadas, las meigas, gallegas, a luego esas brujas con las que no querríamos encontrarnos nadie, las hechiceras perversas, que creo que no se les debería haber dado nunca el calificativo de bruja, que entraña un don. Y de ahí, bueno, pues que el libro, como decía, trate de poner al lector sobre esa latitud espaciotemporal de que no hay cosas imposibles y que hay hechos reales que parecen producto de la fantasía. Y es celvanado con tres cuentos, Viaje a las Indias, también el segundo, que se titula con dos maridos y el tercero y el duende de la mancha. Igual que los clásicos Cervantes, que además hoy estamos estrenando el día de su bautismo, 9 de octubre, pues se empapaban de una realidad para después crear los tipos literarios. Planteo un idilio entre una bruja llamada Cleo, que se cansa de las clientas que, bueno, le llenan la cabeza de problemas y dice, bueno, yo también tengo que cuidarme a mí misma. Monta a la gata Tábata en la escoba y después de pasar muchas aventuras con los chamanes entre las ruinas mayas, allende el Atlántico, se enamora de un duende que está en una venta castellana, Martinico, y a partir de ahí, pues se convierte en su devota esposa. Pero eso es un cuento, ¿no? Ese es el único lado de ficción que hay en el libro, los tres cuentos. El resto son historias reales, como que nosotros estamos en estos momentos en Radio Nacional de España. Eso es lo que vamos a intentar averiguar esta noche. Una preguntita, si puede servirle, porque tenemos mil cosas que preguntaros. La brujería sigue viva ahora. En la contraportada del libro, leo que en Suacilandia hay permiso para que aterricen las escobas de las esprujas. Cuéntame eso. Sí, hay dos facetas que siguen vivas de la brujería en relación tanto positiva como negativa. ¿Positiva? Bueno, pues que hoy se sigue regulando el vuelo de las escobas, por ejemplo, en África. ¿Regulando el vuelo de las escobas? Sí, se les pide que vuelen alto para no entrar en contacto con los cables de la luz y están convencidas las autoridades políticas en muchos países de África que vuelan. Con lo cual surgen enmiendas en las constituciones y distintas reglamentaciones para las millas o la velocidad que deben adoptar. Y también, bueno, el lado positivo de que en Islandia siguen creyendo en los elfos. En la Navidad pasada se tomaron medidas en el Parlamento, sobre todo después de que un político bastante afamado de allí tuviera un accidente del que dice que lo libraron los elfos, una familia de duendes, y por eso desviaron el trazado de la carretera por otro espacio. Y luego está el lado negativo. Hoy, cuando hay tantos organismos internacionales preocupados por la salud mundial y en fin, pues por todos los intereses del ORBE, creó sangrante que no se haga una campaña de lucha contra la superstición y que no se haga una campaña de defensa de esos pobres chivos expiatorios. Mujeres sin parientes, ya mayores, que las echan a la hoguera en tribus africanas acusadas de propagar el SIDA, mientras el chivo arde en la hoguera, las medidas profilácticas son totalmente ausentes. Y en los últimos años, cuando la expansión del Ébola, hubo niños que también en África los condenó por ser albinos, por ser gemelos o por haber caído en manos de una madrastra maléfica, también a daños corporales, porque se decía que eran ellos los que propagaban tal enfermedad. Haría falta una campaña a gran escala para que nunca estas víctimas vuelvan a repetirse. Cosas que se hacen ahora. Si queréis conocer a estos dos personajes, ya hay una foto en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Dos y veinte, una y veinte en las Islas Clareras. Nos vamos a descubrir algo más de estos personajes. Nada, 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 nada. Y no hay miedo, nada, nada. Que tanueba el que, y te'meba la visión, porque es un montón de música, muchas veces puedes hablar con una actividad. Pero yo no hago también una actividad. Lo que te digo que te di originarias es un montón de música, los que les dijeron de la Iglesia, y es un montón de música y los que te dijeron, y es un montón de música de la Iglesia. Hay otras actividades que le dijeron, todo el mundo no es lo que te dejan. Pero yo no le voy a dar unowski-lo. Pero yo no lo sé. Yo no lo sé. ...brebajes en la olla y cosas así. Pero las brujas en el sentido tradicional jamás han sido realmente así. No, 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 no. Espacio en Blanco. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Esta noche hablando de brujas con un pasaporte especial que tenemos. ¿Cuándo surgen las brujas o qué definición se puede dar de ellas? En la antigüedad la bruja era la mujer sabia. Vemos también... ¿Con la obra de antigüedad qué fecha te estás refiriendo? Un mundo grecorromano, ocho siglos, diez siglos antes de Cristo. En esas fechas tan pretéritas, bueno, para nuestro siglo, vemos cómo también la imaginación fue creando personajes como Medea, Circe. Las dos eran familia y vivían en un claro del bosque. Y a los animales que aparecían en el entorno, pues la gente popularizó que eran hombres que se habían desmandado, entre comillas, y los habían convertido en bestias. Bueno, luego después ayudaban en el bellocino de oro y esta tradición se va a mantener hasta la Edad Media. Pero será ahí cuando también entre en escena el hecho religioso y, sobre todo, pues esa idea de que una vez que Cristo había nacido, pues la revelación a través de los profetas había tocado a su fin. Y es en el bajo medievo cuando empieza a estigmatizarse a la bruja, no solo en España, también en el resto del viejo continente. ¿Se me ha ido el micrófono? Sí. Espero que me cambie el micrófono, vamos a un poquito de música. Creo que ya tengo este micrófono. Te decía que hasta entonces las mujeres habían estado al menos respetadas, hasta ese medio evo en el que ya las estigmatizan. Sí, habían desarrollado ese papel de curanderas, de sanadoras, de médicas de un milenio, cuando la mujer no podía recibir estudios académicos formales de ningún tipo. Pero a finales de la Edad Media empieza a desaparecer ese tiempo de los valores vasalláticos y feudales, que eran nocivos para algunas cosas, pero para otros podría ser ya una estructura consolidada. Y especialmente lo veremos con la irrupción de la reforma, porque en el libro trato de explicar, a partir de estos ocho años de investigación en París, también en Harvard, en mis estancias como fellow, y luego en España en los archivos inquisitoriales, como contrariamente a lo que se ha pensado, la iglesia como actor principal de la caza de brujas, pues no tuvo ese papel tan destacado. Ya decía antes que no se puede justificar lo injustificable, pero en Castilla, de un censo de ocho millones cien mil personas, perecieron en la hoguera trescientos. Y nuevamente, repito por tercera vez, que no debería haberse registrado esa situación. Pero es que en Liechtenstein, de mil personas del censo, perecieron trescientas por esta causa. Y mucho más en Centro Europa, en los estados alemanes, donde la reforma, calvinistas y luteranos gobernaban. Y bueno, allí veinticinco mil personas perecieron. Las matemáticas no nos engañan. Es decir que, de alguna manera, ha habido una política un tanto extraña en cuanto a España, de decir que aquí se quemaba todo el mundo y no era así, ¿no? Claro. Yo he experimentado también una evolución a la hora de tratar la brujería a la vista de los expedientes. Y me he llegado a plantear si no ejercieron algunos inquisidores, no digo el inquisidor sanguinario por excelencia, Torquemada, sino otros como el de Zugarramurdi, Alonso de Salazar y Frías, de abogados de las brujas, llegando al pacto de silencio con las comunidades donde vivían. Porque realmente en Portugal, en los estados italianos y en la monarquía hispánica, es donde menos casos de hogueras activas por brujería se cuentan. ¿Dónde había más brujas en España? ¿En qué lugar? ¿Hay algún sitio donde se...? Navarra, el país de las brujas en la época de los siglos XVI y XVII, por excelencia. De ahí que también de la euskera venga la palabra aquelarre, como ese prado o valle de flores, que nos está llevando ya a esas situaciones de alucinación mental a las que se... Adelante, cosas. Se enfadan los oyentes cuando digo eso, pero... A las que se podía, bueno, pues derivar o generar a través de sustancias estupefacientes. Vale, pero la sabía en Cataluña, la sabía en Canarias, en toda España. ¿En América también la sabía? Claro, por supuesto. Además, los inquisidores se encontraron en las Indias con que a las mujeres con poderes mágicos que pasaron de la península, no sabemos cómo, el pasaporte, entre comillas, pues les fue tan fácil en la casa de contratación cuando se vigilaban extremadamente las conciencias para llegar a ese nuevo Edén que se había contemplado en América, pues allí se sumaron los saberes, el acervo de la hechicería prehispánica, de aztecas, de incas, de mayas. Y bueno, pues el santo oficio recapituló una gran cantidad de fórmulas, de nóminas, de oraciones que mezclaban a los santos con Quetzalcóatl o con los dioses del antiguo imaginario. Dime una cosa también. El hecho de atacar a las brujas, aunque lo veremos después cuando volvemos a la Inquisición, era por atacar el poder de la mujer, ¿no? Cuando una mujer era diferente, una mujer tenía conocimiento, el machismo imperante decía, esto no es bueno, ¿no? Sí, a ver, en varias sesiones y conferencias, Laura y yo hemos hablado de cómo el papel de la mujer en el siglo de oro pues era el de Dama Boba, se la quería llevar a esa situación, parafraseando a Lope de Vega o Perfecta Casada, parafraseando a Fray Luis de León, pero había muchas otras, como vemos por las páginas de Cervantes, que sabían leer, que si no les dejaban aprender a escribir en papel, pues ellas lo hacían sobre el bastidor, cosiendo con el hilo y también protofeministas, como la pastora Marcela. Entonces, una cosa era la realidad que se quería consumar y otra eran esos saberes que iban de generación en generación de abuelas, madres a hijas y que no por el hecho de no poder ir a la universidad, en una época en la que el 75% de la población era analfabeta, pues haya que decir que dentro del grupo catalogado como brujas, no había auténticas científicas. Vale, ¿cómo se pasaban el saber de unas a otras? Oralmente, sobre todo, y luego no se han conservado tratados, porque ya digo que la mayor parte no sabían leer ni escribir, aunque, si viajamos atrás en el tiempo, vemos que incluso místicas y, bueno, pues personas que están canonizadas en la iglesia, como Hildegarda de Wingen, desarrolló, la monja también centroeuropea, un sistema para mejorar los problemas oculares, oftalmológicos, a través de una pócima hecha con zafiro. No me digas. 12 y 29, 1 y 29 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, queremos daros muchos datos hoy de este tema 900, 137, 137 en nuestro teléfono, nos vamos a descubrir más misterios. Porque los ojos nos mienten, los ojos nos dicen la verdad. Tus ojos son los que me gustan. Marrones, fuertes, rasgados, expresivos. Un programa de arte. La radio tiene ojos, con Ana Morente. Te contamos lo que vemos, déjanos ser tus ojos. Lo mejor de los ojos es que nunca envejecen. Los domingos, a las dos y media de la tarde. Como siempre, mejor en Radio Nacional de España. Este tema oscuro. Más de 300 vecinos, fueron acusados por practicar todo tipo de rituales macabros. Desde adoración al diablo, hasta canibalismo. El escenario de aquellas ceremonias, fueron estas cuevas cercanas a la aldea. Cuevas maldecidas por las que todavía hoy transcurre un pequeño arroyo, el río del infierno. Bajo el embrujo de la luna, iluminados por la luz del fuego, gran parte de los vecinos de Zugarramurdi, tomaron parte activa en aquellos aquelarres. Zugarramurdi es un ejemplo de los pueblos de brujas en nuestro país. Conozcamos algo más de todo ello. Zugarramurdi, en Zugarramurdi, María se vio bastante gorda, ¿no?, con este tema de la brujería. Sí, de hecho, hoy hablar de Zugarramurdi ya lleva a la audiencia a pensar en las brujas. Aunque, contrariamente también a lo que se ha popularizado, creo que lo más decisivo de este proceso fue que el punto de inflexión que la Inquisición tuvo para ser más consecuente y más razonable con los hechos esotéricos vino a partir de la epidemia y de la histeria brujeril que sobrevino cuando ya en 1610 lanzaron el auto de fe en Logroño contra este grupo. ¿Hubo más pueblos donde hubiera tanta bruja como en Zugarramurdi? Bueno, toda la comarca del Valle de Baztán estuvo poblada de episodios hechiceriles. En el libro hablo del aquelarre de los niños, algo que es muy curioso. Sí, yo quería que me lo contaras. Sí, porque yo me encontraba en los expedientes inquisitoriales cómo había niños a los que sus abuelas llevaban a las escuelas de brujería. Estamos en el siglo XVII y estamos en Navarra. Y cómo hasta que eran novicios se encargaban de cuidar la manada de sapos a la entrada de las cuevas. También de cómo los padres trataban de proteger a los hijos de que esas hechiceras los llevaran a los aquelarres. Y cómo algunos párrocos se implicaron de tal modo que reunieron en los salones de las iglesias a los niños para que durmieran y sin embargo las brujas durmieron al propio sacerdote y se llevaron a la treintena de chavales. Sí. ¿Y en Zubaramurdi qué fue lo que ocurrió? Tres días de noviembre marcaron ese hito sin saber que después se hablaría tanto a pesar de que el principal inquisidor que trató el tema propuso el pacto de silencio. El caso es que siempre resulta más aconsejable el achacar cuando se diagnostica un vicio el decir que ha venido de fuera. Por contagio se fueron a trabajar cruzando los Pirineos algunas muchachas de Zubaramurdi a Francia y al volver pues parece que trajeron altos vuelos sobre todo porque decían que podían intervenir en las propiedades de la naturaleza. Se les fue la mano un poco con la belladona, claro. Antes en unas dosis pequeñas se les iba el dolor de cabeza y en unas dosis grandes pues veían los cuadros de Goya sin que estuvieran pintados a la linda maestra y compañía. Y allí intervino la iglesia y como esa comarca dependía de Logroño para los temas de conciencia pues concentraron en los calabozos a las brujas y a algún brujo. Murieron sorprendentemente y sin ninguna causa racional varios de ellos en esas celdas. Haciendo trabajo de investigación clínica me encuentro con que realmente pues la ausencia de esa droga, de esas plantas que ellos tomaban como si fuera agua, pues el síndrome de abstinencia les pudo provocar una muerte sin que hubiera un envenenamiento por medio. Y así es como antes de que se hubiera erigido la ermita de San Gregorio en Logroño se produjo ante 30.000 espectadores ese auto de fe en Madrid, cambiando un poco de ciudad, en torno a la Plaza Mayor se ponían tenderetes como hoy los mercados medievales pero en ese caso totalmente tétrico de sombrillas, cilicios, hábitos porque la gente estaba ávida como antes para ver a los gladiadores pues ahora a los que salían procesados desde la ermita de Santa Cruz en el Madrid de los Austrias. ¿Dónde se ajusticiaba a las brujas aquí en Madrid? En la Plaza Mayor. En la Plaza Mayor. ¿Todo eso lo has sacado? ¿Cómo se hace para investigar y sacar todos estos datos? ¿Estás ahí metida todo el día, metida entre legajos? Sí, las 24 horas, por eso el título que me da Laura. Un cóloga. Y bueno, con las fuentes escritas, tanto por inquisidores como también el reflejo en la literatura del momento, en el arte, en las estampas, en las devociones, en los tratados de confesores, es ir llamando a capítulo a todos los testigos de un proceso, el sentirse también, me he sentido y lo reconozco inquisidora de las benévolas cuando estaba yo sola en los archivos secretos de la Inquisición y veía pasar a todo un pueblo por delante de mi vista a través de la imaginación reconstruyendo la letra antigua y decir realmente volaban. Yo salía convencida muchas mañanas después de estar seis horas leyendo aquellos documentos de que lo más fácil era no aliarme con la ciencia, sino decir que volaban. Tanto en Barahona como en Andalucía, como en la Cernégula, todos repiten unos mismos pasos y todos tienen unas mismas visiones, incluso en América, donde a las fuerzas del mal, en vez de verlas como macho cabrío, las veían vestidas con traje de español. Es que volaban. ¿Qué tenían, en breve si puedes, que las hacía tan peligrosas? ¿Qué conocían las brujas para hacerlas tan peligrosas para la sociedad imperante en aquel tiempo? Claro, había un grupo que es el que decía que no se le debería haber puesto el epíteto de bruja o de hechicera, que era el de las delincuentes. Personas que hacían allanamiento de moradas, homicidios, entraban por las chimeneas antes de que Hollywood lo pensara y vemos, por ejemplo, las brujas de pareja en la Alcarria de Guadalajara. ¿Qué son las brujas de pareja? Pues estas eran temibles. Yo he dado allí conferencias y sobre todo he puesto de manifiesto el alto sentir ciudadano, que tenía un pueblo que podía haber aplicado la justicia por su mano, en torno a 1520, pues ya vemos cómo se obraba. Y, sin embargo, ellos llamaron a la justicia eclesiástica para que dirimiera. Estas estaban acusadas de entrar con panderos y con distintos instrumentos disuasorios en las alcobas y tener una predilección por los niños. Y los robaban. Los robaban, los asesinaban, y además, bueno, con los restos de aquellas pobres criaturas fabricaban ungüentos. Por eso digo que estas en ningún caso las deberíamos llamar brujas sino delincuentes, pero pagaban justos por pecadores. Porque nunca, perdonaré a la Inquisición, que el mago más famoso del Renacimiento español, Eugenio Torralba, pereciera en el calabozo un hombre bueno que tenía un ángel llamado Zequiel, que además se lo habían presentado en la Roma de los Borgia, que hablaba lo mismo con musulmanes que con capuchinos. Un ángel. Y que un ángel que él fue capaz de volar en media hora desde Valladolid a Roma y presagiar el saco de Roma cuando puso en jaque al papa por las tropas de Carlos V. Y, sin embargo, por ser un visionario político, murió en Cuenca, en la cárcel de la Inquisición, cuando luego a otras brujas que eran realmente criminales se las condenaba a diez años de destierro del Obispado. Es que era una justicia desigual. Ya. ¿Hechiceras? También. Con talismanes, con amuletos, con saberes que venían desde antiguo para curar el mal de ojo, como aquellos árabes que en tiempos de la Reconquista cortaban alguna de las orejas a sus bellos caballos para que no parecieran tan perfectos, para librarlos de las malas visiones de los envidiosos. Y dentro de esta nómina, también párrocos metidos en magia. Párrocos. En Aragón. Utilizo un término que aviso a los oyentes que puede parecer como si fuera una comedia, una zarzuela, los saludadores de Aragón. Bueno, es que eran párrocos, mosenes, que a principios del Renacimiento recorrían las ciudades y sobre todo los pueblos y las aldeas de Aragón y sobre todo de Zaragoza. Ellos realmente tenían una vocación cogida con alfileres y la Inquisición era letal contra estos falsos párrocos. Entonces, bueno, pues congregaban a las mujeres casadas y solteras en la plaza del pueblo y decían que de un solo vistazo ellos iban a saber cuáles eran brujas. Después, a las que eran brujas, las llevaban a una casa y allí decían que con besos y caricias las curaban. Y lo mismo aplicaban en los conventos. En el barrio del Gancho, en la parroquia de San Pablo, en Zaragoza, actuó uno de ellos, Pablo Borao, que en torno a 1511 montó un círculo mágico donde metió a Sacristáner, Zapateros, que son los que se llevaron toda la culpa. A él, los inquisidores lo encerraron en el Palacio de la Aljafería. Se escapó con unas sábanas colgando por una ventana. Huyó a Roma. Y no era mago en absoluto ni astrólogo. Pero le salió bien la partida porque al final obligó a los inquisidores a pagarle cada uno 500 ducados por haberle manchado el nombre. Has hablado de magos. ¿También había magas? Sí, también. Y visionarias. Porque dentro de ese capítulo de las brujas más adorables, más inofensivas, pues hallamos a aquellas que podían ser vistas tan pronto como beatas, pero bueno, pues en el momento límite, al considerarlas el pueblo como santas, eran proclives de ser encerradas. Le pasó también a otra bruja de la manchuela, la beata Isabel María Herraiz, de un pueblo llamado Villar del Águila, que en el tiempo en el que en la Revolución Francesa se llevaban las mujeres en andas a Notre Dame, como si fueran la diosa razón, pues a ella la metían en andas, en la iglesia de su pueblo, porque decía que tenía una unión mística con Cristo. Estamos casi en 1800, y esta pues fue otra víctima que siendo inocente, hoy está enterrada en los escalones de la iglesia de San Pedro de Cuenca, eso hizo la tradición. ¿Como burso? Sí, porque dijeron que así como antes había recibido tantos honores en vida, porque su pueblo la reverenciaba, pues a partir de entonces recibiría lo propio de las suelas de los visitantes. Dos y cuarenta y uno, una y cuarenta y uno en las Islas Canarias. Seguimos adelante con más datos. Nos vamos a ver lo que es el Prado del Macho Cabrío. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. José Dueso, reconocido escritor sobre el tema, nos da una definición de lo que es un aquelarre. Básicamente aquelarre, que es palabra aceptada en el diccionario de la lengua castellana, es palabra de origen vasco compuesto, que significaría literalmente, dicen que significaría literalmente Prado del Macho Cabrío, no Prado del Cabrón, porque se supone que era la reunión de las brujas con el diablo. O sea, el inherente a ser bruja era servir al diablo. Se le rodea, que es lo que más llama la atención de la aquelarre, de una parafernalia mágica, satánico-mágica. Personas que se metamorfosean, se convierten en animales, que van volando en escobas, que van sobre animales, que tienen relaciones sexuales con demonios, que comen niños crudos, que desentierran cadáveres, que hacen pócimas con las cuales luego envenenan los campos, matan al prójimo. El poder de las brujas, los aquelarres, la reunión de brujas. Descubramos algo más de todo ello. Sí, está lo que decía José Dueso. ¿Te ha ocurrido que cuando estás con estos temas, de repente pasan cosas raras, María? No están fallando los equipos, me ha fallado mi micrófono. Me dicen de realización que de repente los módulos que tenemos, sí, Paco, a uno. Bueno, igual es que pasan cosas raras. Cuando hablas de brujas, pregunto. A mí me pasan cosas raras y, bueno, en fin, yo siempre voy con la defensa de San Miguel, el arcángel que defendió las fuerzas del bien y que, bueno, siempre pienso, si Dios en su omnipotencia tuvo que recurrir al príncipe de la milicia celestial, pues, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros, los seres humanos? Pasan cosas. Y creo que, bueno, hoy, a pesar de esas situaciones que pueden resultar incómodas, pues, siempre hablar de estos temas y, sobre todo, saber que se cuenta con esas sandalias doradas de San Miguel, permite hablar con valentía aquí o en África, donde incluso los pueblos que no han conocido a Cristo, pero que están atemorizados por el vudú, utilizan esta intercesión arcángel. Vale. Dejemos a... Estamos bien protegidos con San Miguel. Aquel Arres. Decía Jesús de Oso que era el prado del macho cabrío. Palabra neusquera, ¿no? Sí. Existían en muchos lugares. Es decir, había muchos lugares de reunión donde se reunían estos personajes. Sí, en toda la geografía española y, a pesar de lo que pudiéramos pensar, en Galicia fue en uno de los últimos territorios donde se aplicó la llegada de la Inquisición, quizá porque estaba tan arraigado ese contacto animista con la naturaleza que parecía, bueno, pues algo contra lo que no se podía actuar de ningún modo. También, bueno, porque es una magia blanca, sobre todo la que impregna las tierras galegas, o yo lo veo así también, por el recuerdo de mi abuelo Ángel y sus caballerías por aquellas tierras y, al fin y al cabo, bueno, pues a ver las ainas o caso es encontralas. Pero hoy hay muchos pueblos en nuestra geografía que presumen de ser las localidades por excelencia de las brujas, los pueblos de las hechiceras. Pues, por ejemplo, el topónimo está en Llano de Brujas, en Murcia, y también vemos cómo en Asturias, en Barro de Llanos, el día de San Bartolomé, se realiza una especie de caza ficticia de las brujas de barro o también en aquellas tierras cantábricas, las manzanas, no como la de Blancanieves, sino como un objeto purificador más allá del pecado de Adán y Eva, pues a través de una pira realizan el conjuro como si fuera la queimada gallega. Y también, bueno, pues podremos hablar de herencia, de Daimiel, en Castilla-La Mancha, de Peñalén, en Guadalajara, de Valdeúncar, en Cáceres, que consideran que son pueblos de las brujas, igual que también Trasmoce, en Aragón, sobre todo a través de la leyenda de Becker o Valverde de Júcar, en Cuenca, donde se celebra la fiesta del santo niño, que no se han registrado casos de hechicería, pero allí aseguran que los gemelos tienen un don. Así que bueno, yo lanzo la escoba a Laura. ¿Vas a decir algo? Pues encantada de asumir la escoba y que por supuesto, en Valverde de Júcar se celebran además las fiestas de moros y cristianos, las primeras en calendario a nivel mundial y hay una magia especial que a María y a mí siempre nos atrae, es esa antropología del siglo de oro que María, con su pluma magistral, hace que también sea propia del siglo XXI. Bueno, yo vuelvo atrás un poquito en el tema, si os parece. Hablábamos de pelarres. Reuniones donde quizás se aprovechaba para hacer actos sexuales que no estaban muy permitidos y donde gran parte de esas ensoñaciones que se tenían eran provocadas por algunos elementos psicotrópicos. Sí, efectivamente. Eso está demostrado ya, a pesar de que tú creas que sigan volando, yo también me lo creo que las brujas vuelan. Rurales y urbanas por todas las latitudes se esperaba esos momentos que más allá de lo esotérico que pudieran encerrar pues eran también esos géneros de encantación, momentos en los que a través de esa práctica de hacer hechizos, hombres y mujeres podían llegar a unos extremos que estaban prohibidos. Y también hemos de señalar cómo no solamente eran brujas las que estaban en los bosques o en los montes, también había otras urbanitas de Asturias, Andalucía, pasando por Castilla y por La Mancha. Y también vemos su reflejo en la literatura, por ejemplo, tres brujas de Cervantes, la Camacha, la Montiel y la Cañizares, ya pueden imaginar también los oyentes la estupefacción que me creó cuando en distintos archivos me encontré con que eran reales, o sea que Cervantes, más allá de utilizar esas etiquetas, es que había conocido en su tiempo, eran en los más media del momento, los pliegos de Córdel, estas personas figuraban porque eran terribles, no solo en el coloquio de los perros donde a unos pobres niños los convierten en canes. Vale, pero no más cuando había sexo en los aquelarres. También, sí. Y había drogas. Sí. Música también. No había rock and roll, pero había música. La llevaban, yo creo, en el cerebro, pero la música la rescato en el libro porque he tenido también acceso a coplas a través de esta recopilación etnográfica de mis viajes y veo como tanto en Castilla como incluso en Canarias se habla de coplas que repiten que pueden hacer estas brujas en muy poco tiempo, grandes distancias. Por ejemplo, el lomo el pino en Gran Canaria decía una copla, de Canarias somos, de Madrid venimos, no hace media hora que de allí salimos. Estamos en 1600. Y en La Gomera, de La Gomera somos, de Madrid venimos, no hace un cuarto de hora que de allá salimos. O sea que, bueno, desafiando aviones. Y eso que en La Gomera había un vampiro. No me lo cuentes ahora, para otro día. 2.50. Quiero todavía hablar un poquito de la Inquisición. Vamos con ello. Conozcamos algunos detalles de la Inquisición. La Inquisición era un tribunal religioso itinerante que buscaba y castigaba crímenes contra Dios y la Iglesia Católica. En el proceso, eliminaron de España su diversidad religiosa y cultural. Reclutó a miles de informadores anónimos y envolvió sus métodos en un manto de secretismo. Los documentos de la época revelan la atmósfera de temor que provocaba. Todo el mundo tiembla ante su solo nombre, ya que tiene suprema autoridad sobre la propiedad, la vida, el honor e incluso las almas de los hombres. Los estudiosos modernos están volviendo a examinar las pruebas existentes y extraen nuevas y sorprendentes conclusiones sobre por qué surgió la Inquisición, cómo funcionaba y por qué se le permitió existir durante unos 300 años. La Inquisición en España. Una institución llena de misterios, de sombras, que han comenzado a desvelarse en nuestros días. Nuestras invitadas son expertas en el tema y nos cuentan. En los últimos minutos, María, la Inquisición ya has contado que no era tan dura, no había sido tan dura como habían contado las malas lenguas por ahí en Europa, ¿no? Que un poco decían que España era el sitio donde peoró, donde más gente se había quemado. No fue tanto, ¿no? La Inquisición tuvo tres procederes diferentes en sus primeras centurias. Primero, cuando en 1478 se crea el tribunal, pues se ceban con los judeoconversos. Luego surge la diáspora sefardí y a lo largo del siglo XVI, sobre todo en la primera mitad, se decía que realmente todos los procesos de brujería eran más oeces, por lo que tú decías del seso en los aquelarres, que procesos de fe, que sobre todo era la larcibia, así que los inquisidores decían despáchense pronto. Pero fue, además, en la segunda mitad del siglo renacentista de expansión de España ante el mundo cuando empezaron a radicalizarse las posturas en torno a la brujería, sobre todo porque se metió a criminales bajo el saco de brujas, como he explicado antes, sobre todo por el homicidio y las amenazas a mujeres embarazadas y a niños. Y ahí la Inquisición empezó a ser, y después del auto de fe de Zugarra Murdi, Alonso de Salazar y Frías, que creo que es un personaje a reivindicar, no solo en la historia de España, en la historia universal. Este era uno de los tres inquisidores que habían firmado la sentencia condenatoria a muerte de los de Zugarra Murdi. Pero después, cuando él entraba con el crucifijo portátil a lomos de su mula para ver cómo habían quedado los ánimos y las conciencias, se enfrentaba con que cada día en aquellas aldeas contiguas a Zugarra Murdi, pues comparecían personas que suponían a través de sus acusaciones lanzar a la pira a otras 300 y algunos era solamente porque les tenían manía como vecinos. Entonces, él se plantea que si esa psicosis no se para, esas comunidades se van a quedar con un 20% de población. siente este cura que había pasado por los seminarios de Salamanca y Sigüenza gran dolor de corazón, llora lo indecible y al final consigue que la Junta Suprema de la Inquisición adopte su consejo. No hubo brujos ni embrujados en el lugar hasta que se comenzó a hablar y a escribir de ellos y a partir de ahí el pacto de silencio va aminorando las causas de brujería hasta llegar a la última hoguera, 1781, la cieguecita de Marchena, la Beata Dolores que estando en la jaula en el convento de San Pablo después de que los espectadores tiraran el puente de Triana a base del peso y de que los inquisidores no pudieran tomar sus asientos en el templo hispalense porque allí estaban los sevillanos apostados, pues esta mujer que tan pronto decía que ponía huevos como que veía al niño Jesús pidió dentro de la jaula sin querer retractarse que le dieran un puro y se lo fumó delante de los teólogos y ahí terminó su historia tres minutitos para terminar nosotros multitud de preguntas estamos teniendo de Macbeth pero bueno vais a tener que venir en otro momento muy bien es cierto que la inquisición en España si aceptabas los cargos te dejaba tranquilo es decir no te quemaba sí porque había muchos tipos de confidentes de confesados y los mejores para escapar eran los confidentes con lágrimas eso a los teólogos les hacía una sensación especial si confesabas y llorabas te librabas un poco de la historia vale ¿qué conclusión podemos sacar de toda esa historia de las brujas? pues que todo el tejido social de la España imperial estuvo involucrada con la brujería desde los reyes con esa magia también envuelta en las meninas hasta el mendigo y los místicos como San Juan de la Cruz que decía que todas las noches era perseguido en su alcoba por un espíritu lo llamaba genio también Santa Teresa que dormía con una imagen de la Virgen para ahuyentar a los malos espíritus porque se sentía amenazada y bueno de hecho a la mística Abulén se la llevaron a una curandera en Becedas le salió mal la cosa porque debía ser esta sanadora especialista en digestivo y el tema de Santa Teresa era cardíaco pero con la segunda curandera claro que la atinó se había caído ella en el convento de San José en Ávila en una Navidad pues poniendo los adornos navideños y le colocó el brazo si es que como en todos los oficios en el de bruja hay personas que tienen ese don de la evidencia o de la curación y lamentablemente pues introducen farsantes pasaporte de bruja de María Lara y con prólogo de su hermana Laura Lara gracias a las dos por haber estado en el programa han pasado muchas cosas he visto que Andrés no funciona más tu lucecita mi micrófono ahora ya funciona forma de contacto con vosotras Laura, María ¿hay alguna forma? por supuesto los alumnos y en general los lectores los seguidores los escuchantes de Radio Nacional de España pueden contactar con nosotras a través de Facebook el Facebook personal de María es María Lara Martínez el mío Laura Lara Martínez y también a través de Twitter arroba DRA la abreviatura de doctora María Lara arroba DRA Laura Lara será un honor y a mí ha sido un honor que hayáis estado las dos y un placer que hayáis estado tenemos que hablar de profecías que eso no se quedó ahí para la próxima vale vale estupendo desde la revolución francesa hasta los jesuitas pasando por la Armada Invencible y la Casandra Madrileña Lucrecia de León pero como sabéis tanto Dios santo bendito ¿tenéis más hermanos así que sean como vosotras? somos hermanas únicas y tampoco tenemos primos hermanos así que nuestros abuelos nos tienen a nosotras solas menos mal porque si no os lleváis todas las premios vosotras de la universidad gracias un placer y hay que estar con nosotros muchas gracias gracias hemos de hacer una pausa llegan las noticias de las 3 las 2 en las Islas Canarias pero enseguida regresamos en la segunda hora David Cuevas llega con un cargamento de testimonios de algunos oyentes algunas curaciones milagrosas que no tenéis que perderos hay una historia de diablos que tampoco tenéis que perderos y algo más 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis intervenir el espacio moral que todavía continúa no os vayáis tenemos mucho que contaros ¿os quedáis un ratito para estar en las redes sociales? sí contestando a los oyentes por supuesto vale pues si queréis en el Twitter o en el Face las dos hermanas Laura y María están por si queréis que os cuenten más cosas de esto gracias Miguel hasta siempre a vosotros nos vemos pronto en seguida regresamos no os vayáis tenemos mucho que contaros todavía espacio en blanco tu cita con lo desconocido en Radio Nacional con Miguel Banco espacio en blanco buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI en Radio Nacional de España con Miguel Blanco estar con Miguel Blanco todo para la semana aras aras aras